Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien y hoy gente vamos a arrancar con Starfield, para el que haya estado en coma y no sepa de qué es el juego este y haya despertado el día de hoy, es el nuevo juego de Bethesda Days Studios el creador de Fallout, Skyrim, este, un, para los amigos un Fallout espacial un juego de rol, vamos a darle nuestro primer contacto, ya probé yo un poquitito así fuera de cámara para que vaya bien en tema de fluidez y demás, este, ha habido bastantes controversias con este juego muchos le están dando una muy buena nota, no una excelencia, pero muy buena nota y otros lo están haciendo para ir, la verdad, la verdad, no lo sé, hasta no jugarlo finalmente no podría decir nada de este juego, pero nosotros vamos a arrancarla, no sé si voy a ser seria me gustaría mucho, me gustaría que lo apoyaran mucho porque en verdad, me interesa jugar este juego y si a ustedes le dan su apoyo, mucho mejor, ¿no? así que nada, no me voy a extender más, que tenemos partida por delante vamos a nuevo juego y arrancamos fecha del sol, 7 de mayo de 2330 puesto en minería de Argos Extractors luna de Vectera ok, comenzamos siendo un minero por lo poquito que probé, gente el juego va bien, se ve bien a ver, el motor que utiliza están utilizando el oxígeno también hazlo de la última vez y todo irá bien sigue mi única y sencilla norma Heller, mi única y sencilla norma es... haz caso a Lynn, la jefa sí que sabe la jefa sí que sabe hazme caso, la minería es como cualquier otro trabajo constancia y precaución y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada exacto, es como trabajar en un espacio puerto solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento eres muy útil, gracias se te va a dar bien, tu primera vez fue estupenda y vamos a ver, esto no es que sea astrofísica por eso me gusta su compañía anima a tope sí, eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros muy cierto es una pena que no haya aquí abajo solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio después de esto tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados eh, más minerales, más dinero y entonces vuelta a empezar pero... no más saltos ilegales en el espacio de la casa varón, ¿vale? es como un niño grande hay vidas peores sabes, tengo un buen presentimiento contigo pocos topos llegan tan lejos abrazo grupal ahora o al acabar el turno un día de estos voy a deshacerme de ti, Heller palabras vacías se ve bien el juego lo que estaba por decir eh, siguen utilizando el mismo motor que utilizaron en Fallout está bastante mejorado en el tema de texturas, materiales y eso se ve muy, pero muy bien pero, este... en los rostros en las facciones de los personajes se nota que es un motor anticuado y en eso no se ha podido hacer nada y a veces desentona un poquito pero se ve muy bien todo y nunca te quites el casco ahí abajo los procesadores de oxígeno no llegan ahí si, porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable se ve muy bien ¿Puedes rebajar en el espacio del colectivo Freestart? por su regulación esto mismo en las colonias unidas sería... montones de papeleo podemos ir corriendo o caminando en este momento como van lento vamos a ir caminando despacito mira este de aquí ¡Calver! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un láser! ¡No una maza! ¡Con calma! ¡Benning! Si te pagasen por descansar serías millonario ¡Al tajo! Sí, sí, vale ¿Qué decimos los topos? ¡Pica sin cansarte y llévate tu parte! ¡Sin excepción! ¡Vamos! ¡A picar! Troy ¿Cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima algún destello pero débil ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad no merece la pena el esfuerzo Muy bien vamos a darla por finalizada ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello Está guapo Ese es muy bien Somos los topos Ok Los depósitos de metal están en esa cueva Te pego un grito cuando te necesite Listo Pequeño tutorial de cómo ir minando Listo Berilio A ver, muchísimos de estos materiales en el futuro van a servir para mejoras de armas creación de bases y demás Pero eso mucho más adelante En este momento todo tutorial Ahí voy, ahí voy Ups Vamos Qué guapo Andando ¿Qué pasa? Vamos La iluminación está muy bien Nos estamos acercando Creo ¿Dónde está? Slim, de verdad Algo huele que apesta en todo esto ¿Dónde está Heller? Por ahí Creo Vale Tú Te toca Si algo va mal ahí dentro Vamos y te sacamos Ok Ok Somos en nuevo Y nos mandan a hacer algo muy importante O nos mandan a hacer algo muy importante O como somos en nuevo Nos mandan Como conejillo Eso sí Yo voy a aprovechar Y me voy a llevar esto Obviamente es nuestra persona que tiene peso Las lecturas de gravedad Siguen siendo raras Eso es bueno, ¿no? Sigue adelante Un par de piedras flotando Use el cortador para formar el depósito mineral Ok Ahí hay algo Tengo que romper más Ahora Un lindo viaje pues Topo Espabila Vamos, vamos Venga Con calma Perdiste el sentido Físicamente estás bien Mentalmente ya veremos ¿Sabes quién eres? ¿El nuevo fichaje de Argos Extractors? ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? Ok Y acá tenemos La creación de personaje Este Este no está tan mal Me cambiaría un poquito la barbilla A ver Vamos a elegir este por defecto Así mismo tampoco Complexión cara En forma Que guapo El cabezón Así centrado, ¿no? Ahí me Ok Pelo no Color no Bello Facial Y ahí Más parejito Ojos Color de ojos Ceja Ceja Frente Oreja Uff La cantidad de cosas que tiene Joyería ¿Eh? ¿Eh? ¿Paretes? Ahí tengo los dos lados Ahí me gusta más Color de joyería No hay negro No hay negro Bueno, esos son más oscurillos Hay como un negro Listo, lo dejamos así Transfondo Ok, aquí tenemos Varios transfondos de inicio Y nos dan habilidades iniciales Por ejemplo, este artista Tenemos medicina Geología Y persuasión En el que yo había Cuando hice la prueba Tampoco fue mucho más Que lo que vamos a ver ahora Elegí este Granuja espacial Me da certificado de pistola O sea, de arma Me ayuda en el tema de pilotaje Y la persuasión Que en este juego Ya que es un juego de rol Vamos a estar hablando demasiado Y a veces podemos persuadir a alguien A través del habla Y así que voy a elegir lo mismo Me llama la atención este Y después tenemos rasgos Que estos Son opcionales Si quieren lo ponemos Si quieren lo ponemos O no Tenemos ADN extraterrestre Que te da A ver, ¿qué dice? Ok, te da más salud y oxígeno Pero los objetos de curación No son tan efectivos Es una putadilla eso Pero bueno Y después hay muchas cosas más Que, como les dije Lo podemos colocar Como no Puede ser un beneficio Pero también tienen su contraparte Este tío fue firme Por ejemplo Tu salud y tu oxígeno aumentan Cuando estás en un planeta Pero disminuyen Si estás en el espacio Esa es la parte Que tiene algo bueno Y tiene algo malo Ídolo venerado Ha llamado la atención De un molesto admirador Que aparecerá de vez en cuando Y te dará La tabafa sin parar Tiene un lado positivo Se unirá a tu tripulación De tu nave Y te hará regalos Voy a elegir este Voy a elegir este Puede ser un poco cansino Pero dice que te dará regalos Puede Puede ser que nos dé Algo interesante O alguna misión Que quizás Sin él no la podemos obtener Rata callejera de neón Tienes acceso A opciones de diálogos especiales Y a mejoras recompensas En algunas misiones de neón La recompensa por delitos Que pagarás por otras facciones Aumenta en gran medida No se pueden combinar Con rebajos de otra religión Ok Esto es tipo como una religión De momento no me interesa Es que hay mucho Hay mucho Abrazo de serpiente Te criaste Ok Los ataques Te proporcionan Un aumento temporal De salud y oxígeno Pero ambos bajan Si no haces salto Con regularidad En lo que él estaba diciendo Tiene sus beneficios Pero sus defectos también Tus padres siguen vivos Y sanos Y puedes ir a visitarlos A su casa Sin embargo Le enviarás automáticamente El 2% de tus créditos Todas las semanas Olvídate Ok Esto lo voy a leer Uno por uno Y ahora Y ahora muestro Que elijo Bueno gente A ver Elegí este ADN Estratafeste Te ofreciste Como conejillo de indias Para un polémico Experimento Para combinar ADN humano Y alienígena Gracias a él Empiezas con más salud Y oxígeno Pero los objetos De curación No son tan efectivos Pero por lo menos Iniciamos con más oxígeno Y vida Y después El otro Puse en busca Dice Alguien le ha puesto Precio a tu cabeza Y es algo De dominio público De vez en cuando Te toparás Con mercenarios Armados Que intentarán matarte Pero cuando te acorralan Das lo mejor de ti Que aquí Infliges más daño Si tienes la salud baja O sea Van a venir mercenarios A tocarnos las bolas Por así decirlo Literal De vez en cuando Y Porque tenemos un precio ¿No? Pero Si estamos complicados Y tenemos la salud baja Podemos hacer más daño Y bueno Y puse El El ídolo este Venerado Un admirador Que va a ser Hasta te Toca pelotingas También Pero bueno Quizás nos pueda dar Algo interesante Ok Mr. G Listo Iniciar Confirmar Casi me había olvidado De tu solicitud Puse una nota En tu archivo Persona problemática Bueno Tienes la muestra El cliente está ¿Por qué problemática? Ah Por el trasfondo Que somos granujas Cierto Había como una luz Y música Era increíble Como un sueño O una visión Eso Con calma Relájate Seguramente Fuera cosa De las endorfinas Cuando te desmayaste No me vengas Con experiencias Sobrenaturales Que me fume Marihuana Antes por eso Lo más importante Es que tenemos Lo que vinimos a buscar Toda esta movida Por esa estupidez No parece gran cosa Da igual lo que parezca Vale más de lo que Ha producido Esta mina En un mes Estaremos Mira quien viene Ok En verdad Se ve muy bien El juego Qué pena Lo de los rostros Pero bueno A mí no No me molesta Tanto Pero si Desentona Un pelín Igual esto En el futuro Con mods Va a ser Una locura Ok Tenemos distintas Vistas Eres demasiado joven Para saberlo Eres demasiado joven Solo digo Lo que se comenta De ellos Vamos Me apuesto A que la mitad De la plantilla Ni cree que existan La mitad De la plantilla No cree que la tierra Exista Pero ahí está Igual pasa Con constelación Ya Pero A ver Explorar el espacio ¿Quién se dedica Aún a eso? No es ya bastante complicado El espacio Que conocemos Para ellos No Por lo que se ve Vale Topo Exclusa Ponte el casco Ok Ya tenemos el menú Tenemos el inventario Las misiones El mapa estelar Y habilidades Vamos directamente Inventario Tenemos que ponernos El casquite Listo Que guapo El juego Dentro de todo Está bastante Bien optimizado Pero Por ahí Pega Un Microtirón Pero Muy far a ver No siempre ¿Eh? Qué chula Es clásico Que únete Con el cliente Tenemos que ir nosotros ¿O qué? Ahí baja Ahí baja Bastante árida La luna está ¿Cuánto tiempo? Ya te digo Aquella mina de Bindi ¿No? Casal Un antro Como esto Un contrato De minerales Raros Ahora tienes gustos Más sofisticados ¿Eh? Bueno ¿Has encontrado algo? Aquí está El nuevo Dio con él ¿Ah sí? ¿Y todo salió Bien? ¿Como cuando cogimos esos Minerales en Bindi? En Casal Y no Barret No fue bien Se desmayó tras extraerlo Se despertó soltando Una sarta de chorradas ¿Es eso verdad Vaquero? ¿Tuviste un viaje? ¿Eh? Podríamos llevarlo así Estoy bien Nada que destacar ¿Cómo sabes eso? Bueno Puede decirse Que entre las infinitas Posibilidades del universo Hay de todo Menos coincidencias Fue guay ¿Eh? No es la mejor forma De adentrarse En los misterios Del espacio Pero oye Yo también lo sufrí Ah por eso lo sabe Mira Si me das los créditos No me importará No ver esta cosa Ni verte a ti Nunca más ¿Qué carácter? Los negocios Primero Barrett Los escáneres De la frontier Indican que una nave Se acerca rápidamente Desde la órbita Vaya Pensaba que les había perdido ¿Barrett? ¿Es la flota carmesí? La flota carmesí Ok Arma Arma Primero Primero lo primero Vamos al inventario Tenemos aquí Y tenemos que poner esto En favoritos Si no Luego Se nos va a complicar El cortador Vamos a dejarlo en el 9 Tengo algún Ah mira Ok Este es el que tenemos puesto Y traje Tenemos uno solo Objetos nuevos Ok La munición Y el arma Recursos Blablabla Listo Poner Uff Son piratas Murió No murió ese No Está ahí en el suelo Agonizando Ahora si fue Uff Vamos No me puedo asomar ¿No? Para disparar Crítico Toda la capucha Acá hay tres Quédate quieta Ok Certificación de De pistola Tengo de 20 Ok Vamos subiendo habilidades Mientras las vamos utilizando Porque estoy viendo ¿Me puedo guiar con tu arma? Sí Venga Ok Me imagino que Ok Ponerlo en el 2 Ah pero no tengo munición A tu casa Dame munición Muy facilillo No podemos Quedar con sus armas Y todo su Pobre minero ¿Ahora tengo algún munición en esta? Sí Tenemos 200 Esta es una semi Yo creo que es mucho mejor Que la que tenemos No está mal Teniendo en cuenta La presión Tú extrajiste el artefacto ¿No? Así que las viste Las visiones Digo Vendrás conmigo A constelación Y si no quiero Ahora formas parte de esto Eh Si puedes decirme Que es este artefacto Cuenta conmigo Si me sacas esta maldita luna Cuenta conmigo Eh Echa el freno Yo no he pedido nada de esto Que es constelación por cierto ¿Has mirado alguna vez Las estrellas de noche Y te has preguntado ¿Qué hay ahí? Pues eso hacemos Eso lo hacían cuando era chico Bastante Ok Maravilloso No Barrett Ni hablar ¿Crees que te vas a largar sin más Después de todo este desaguisado? Ah ya Es verdad Yo se he puesto en la lista negra De la flota carmesí ¿Qué te parece esto? Yo me quedo Y aquí tu topo Va en mi lugar Eh 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 Ya sé Ya sé Pero que ahora la mina Ya no es su vida Lin En cuanto tocó la roca Algo cambió Y ni se te ocurra decirme Que no lo notas Vale Trato hecho Vete de aquí topo Te esperan grandes cosas Gracias por todo Lin Vete Antes de que te diga Alguna impertinencia Ok Qué carácter Ahora que hemos manjado eso Vasco Llévale a la logia No os desviéis Si no es absolutamente necesario ¿Vale? Protocolo índigo Índigo ¿Otra vez? Muy bien Ah Y llévate esto Te será de utilidad ahí fuera Y también da la hora El ojito Vaya Fíjate El reloj te queda perfecto Bueno ¿Qué dudas tienes? ¿Por qué me envía a mí? ¿No deberías venir? ¿Me estás dando tu nave? Técnicamente no es mía Considéralo un préstamo Vasco mantendrá el rumbo Además Estoy haciendo una excepción Porque vas a contar a constelación La visión que tuviste ¿Quién eres? ¿Qué es constelación? Ese es el problema De los sistemas colonizados Es demasiado fácil Dar todo por sentado Mientras todo el mundo Juega a la política Nosotros Nos adentramos En lo desconocido Cartografiamos La inmensidad del espacio Sin nosotros La galaxia No es más que una gran sala Con las luces apagadas Pero no me decís ¿Quién eres, cabrón? Sabemos que es Barret Pero nada más ¿Qué es exactamente Lo que encontramos? Esa es sin duda La pregunta Del millón de créditos Y constelación Puede encontrar La respuesta Con tu ayuda ¿Y por qué te sigue la flota? Solo van detrás del botín Como todo pirata Que se precie Y yo tengo reputación De... De... Coleccionista de botín Lo dudo Venga ya Y para ver algo más ¿No sientes curiosidad Por el espectáculo De luces y música Que viviste? ¿Saber por qué Solo te afectó a ti? Por si no te has dado cuenta Nadie más ha visto Ni oído cosas Desde mi punto de vista Constelación Necesita ese artefacto Pero también a ti Este misterio Se hace más grande A cada paso que damos Y tú Ya formas parte de él Ok ¡Eh, vasco! ¡No dejes que se cargue mi nave! Ok Let's go Vamos a la nave Está guapísima gente La nave La única putada Hasta este punto Cuando salimos La única putada Gente Que no No podemos manejar La nave como tal En el espacio Solamente Creería que sí Es tan fácil Como aprender A montar en Vicky Intentaré potenciar Los desnudos Por si no hay algún tipo De problema Esto no Esto no Esto no me interesa A ver Como en todos Los juegos de BD La podemos agarrar Todo La mayoría De los Pues esto es investigación ¿Y esto? El laboratorio de investigación Te permite descubrir Nuevas fórmulas De fabricación Para ello Completa proyectos De investigación Cada uno de estos proyectos Requiere ciertos materiales Necesita las minerales En bruto Extraídos De planetas Sustancias orgánicas Extraídas de criaturas Y plantas alienígenas O componentes Fabricados De una mesa de trabajo Industrial Ok Farmacología Comida y bebida Desarrollo de puestos Equipo Armamento Modificaciones de óptica Láser Que chulo Ok bueno En tema de personalización De armas Nave Y Y bases Es una locura El juego este Lo que estaba diciendo Es una putada Que la nave como tal No la pilotamos No la manejamos Solamente de aquí Despegamos No hay Un vuelo orbital como tal No salimos de planeta Hasta el espacio Solamente tenemos cinemática Y cuando estamos en el espacio Si podemos manejar Pero En un Corto espacio Por así decirlo No es que vemos un planeta Y podemos ir directamente Volando hasta ese planeta Esa es la putada Por ejemplo Estoy viendo este planeta Y voy volando directamente Como el Noman Sky Por ejemplo Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Ahora que estamos En órbita Sería conveniente Probar todos los controles Y los sistemas Por asegurarnos De que no estamos Al borde De un fallo Catastrófico Pium 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 En todo el proceso O si ya tiene experiencia Como piloto Conecte todos los sistemas Y pongámonos en marcha Y pongámonos en marcha Ok Mantén Al izquierdo Y Hola Ok Con los botones Selecciona un sistema De la nave De asignar energía Ok En la parte de abajo Tenemos Lo que sería El motor Gravedad Balística Misiles Y demás ¿Veis? Entiendo No sé ¿Qué quiere Que baje esto Y suba algo? Subamos Subamos motor Cada sistema De la nave Necesita energía La administración De esta La controla usted Repasemos Los motores Ahí lo estoy haciendo Los motores Controlan La velocidad Máxima Intente aumentar Y reducir Nuestra velocidad Relativa Ahí la aumente Y la reducimos Listo Podemos girar un poco El motor de una nave Tiene un punto óptimo Para mejorar los giros Fíjese En la interfaz De la nave Verá un indicador De velocidad En la parte inferior Izquierda Con una barra Que se llena O se vacía Según Acelera O frena Intente centrar La barra Para que se alinee Con el centro De las barras verticales Que haya A su derecha Ya está Hombre ¿No? Los potenciadores Aumentan La velocidad Temporalmente Ok Pulsa Shift Todo lo básico ¿Por qué El Está tocaete El escudo? Ah Porque le bajamos Ahora Ahora En los escudos De la nave Intente Ajustar La potencia De los escudos Con más potencia Ahí A su fuerza Los escudos Evitan Que se dañe El casco De la nave Ahora Sin él Acabaríamos Vaporizados Claro Estaba viendo El escudo Ahí abajo Que decía 60 Claro Es el punto Que había quitado El daño Del casco Debajo Si, si Ya está Ya lo hicimos Opcional Ya está No sé Si eso luego Te va a dar Algún puntillo O algo Pero Y ahora Vamos a aceptarle Ok Esto va a ser Un mini tutorial De combate Espacial Que desactivar Sus escudos El armamento Láser Es especialmente Enemica Vamos cabrón Mantenga La nave Enemica Centrada En el JAD Para fijarla Y disparar Un misil Delirigido Ahí Misiles Listo A tu casa A tu casa Ahí podemos Obtener su loot No Uh Uh Ha sobrevivido A su primer Asalto En nave Estelar Deberíamos Inspeccionar El fuselaje En busca De piezas Y otros Materiales Ya lo hice Un poquito tarde Bosco Asco Perdón Bosco Le mandé Voy a hacer Si Ya lo hice No quedó Más nada No No quedó Más nada Ya están Las piezas Pero no 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 hay nada Ya lo había hecho Holy shit Ok 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 Ahora son dos Dale cabrón Mierda Estos son más Escujidos Que el de oficina Me toca Ete el escudo A ver Que no los encuentro Holy shit Estoy girando Ahí Toma misilaco Toma misilaco Toma misilaco Listo Uno menos Falta el otro Destruye cinco naves Ok vamos Ok vamos Dos Con esta la tercera Wow Que me dispara Me reventó el escudo El desgraciado Si Me reventó el escudo Vamos Mirá vos Bufi Hizo de huevos El desgraciado Y si Yo también haría lo mismo Estaría girando Para que no No me enganche Porque es un clásico Hombre Listo Por escudo No te vas a escapar Ni huevos La hostilidad De la flota carmesí Ha sido mucho mayor De lo esperado A este paso Ahí fue que cobramos el escudo Aunque el casco Quedó dañado Ponen en peligro Nuestra misión En resumen Buscan la frontier Y no piensan detenerse Debemos ocuparnos Del capitán local De la flota carmesí Según un escáner reciente Hay una instalación Abandonada En la luna Cercana de Kate Una escala Perfecta Para piratas Ok Tenemos que ir a la luna Y encargarnos Del capitán De estos cabrones A ver Vamos a buscar El loot De esta nave Y vamos a ir A esa luna Listo Ok Ponemos mapa Eh Viaje entre los astros Aleja y vista Aleja la vista Para ver Todo el sistema estelar Aleja la vista nuevamente Bueno Ok Aquí estamos nosotros Con el tap Alejamos Aquí estamos El sistema este Y por lo que me indica Es en esta luna ¿No? Laboratorio de investigación Fijar objetivo Establecer rumbo a crit Sí Sí, sí Pero como Ah Viajamos con la Con la X Es lo que le digo Pierde ese pelín De inmersión Que por ejemplo Nomás Te da Que no sé Porque la verdad No lo pusieron Entiendo la inmensidad De como La instalación Abandonada Con nuestro capitán De la flota Carmesí Está en la superficie Entiendo la inmensidad De lo que sería Por así decir El mapa este El mapa estelar Que son como Mil planetas Pero podrían haber Hecho eso De salir De un planeta No creo que A ver si Nomás Es que ahí se puede No sé por qué Aquí no lo hicieron No lo implementaron Bueno Es lo que hay Nos metemos En los planetas Directamente Con viajes rápidos Por así decirlo Aterriza la base Escañar Ok Y acá te dice Los recursos Tipo de planeta Focoso Gravedad 0.55 O sea la mitad De la gravedad De nuestro planeta Temperatura templada Atmósfera Magnotef Magnetósfera Perdón Muy fuerte Fauna Marginal 0.03 Flora 0.03 Agua biológica O sea En lo que es Fauna Y flora Muy poco Solamente Tres especímenes Y Laboratorio Investigación De crit Y esto Que es Laboratorio Es lo mismo ¿No? A ver A ver si es esto Seguiré sus pasos De ahora en adelante Ok Escanea Escanea Encárgate del capitán Y salimos La dimensión La dimensión de la luz Escanea Criaturas minerales Y plantas Cada objeto Único Escaneado Aumenta Los datos De sondeo Del planeta Vende Todos los datos De sondeo A cambio De crédito El modo Escanea También Desbloquea Otras funcionalidades Como la construcción De puestos Y habilidades sociales Tales como La diplomacia Y la intimidación Ok Recursos 1 de 8 ¿Y cómo escaneo esto? Escáner 13% Ahí obtuvimos fibra No sé qué De acuerdo con el escaneo Las instalaciones De investigación Abandonadas Están en esta dirección Recursos 1 de 8 A ver El bichejo este No me lo tomó ¿No? Ahí me lo va tomando Escane 25 A ver No te muestra Como tal Que tenés Otro bichejo ¿Y esto? Mostrar recursos Ah Te muestra Aquí lo que es Ok Entiendo Es plomos Directamente Y lo podemos Minar Efectivamente Temperamento Cauteloso ¿Y el bichejo este? Me voy a colocar el arma No me ha fío nada Proceda con cautela Las criaturas alienígenas son Impredecibles Si, si, si Eh Ataca o no, ataca Acechador Si Así Joder Encárgate Bosco No queda Ningún enemigo Es grande Revienta el fogote Y le digo Bosco Es vasco Ok Ok, ahí tenemos hierro Plata Sondeo 54 No sé por qué No me toma Ahí flora dice 0 de 3 Y fauna 0 de 3 Recurso 2 de 8 Pero no No me tomo los bichejos Estos que escane No sé por qué Ubicación descubierta Laboratorio Ok, nos tenemos que encargar Del capitán Del Los desgraciados estos Que nos están tocando La moral ¿Esto me da algo? Sí Ok, sacamos el escáner Que parece que es de utilidad Pero en este momento no Es una confederación De pequeñas circulaciones Piratas independientes Que vuelan bajo Una misma bandera Suelen carecer De escrúpulos Y les sobra Violencia Menos mal que tenemos Los subtítulos Porque si no estamos viendo Dónde está el Personaje que no esté hablando Se pierde la voz Botiquín Pasta de curación Acuérdense que la curación Por nuestro rasgo Es Menor Microscopio A ver Hay muchísimas Créditos Cable Ok A ver si hay algo más interesante Por aquí Bandeja Valor 35 Jeringuilla A ver Hay muchísimas cosas Que las podemos Interruptor Activar No Hay muchísimas cosas Que las podríamos llevar Y Para vender Para vender Por ejemplo Esto 55 5 Al final de cuentas Podés llegar a hacerte Una buena cantidad de dinero Pero también te petás El inventario Como ven Aquí en la parte Aquí en el inventario Aquí en la parte de abajo Tenemos la masa 56 de 135 Eso obviamente Lo podemos ir subiendo Poco a poco Pero De momento Nada Voy a ir con esta Ok Vamos en sigilo Por las dudas O aquí no están Quizás aquí no están Ok Omega Los últimos días Ok Lo que es lore Libros Y todo eso Jeje No lo voy a leer Gente No lo voy a leer Porque si no Va a ser Súper pesado Para el tema Del video No porque No me interese Quizás Luego yo Fuera de cámara Lo pueda A ver ¿Lo puedo ver Luego fuera de cámara Eso o no? Objetos Traje Atuendo Ayuda Notas Si Lo podemos leer Bueno Si hay algo que me interesa Luego lo veo Pero eso ya Fuera de cámara Porque no Para lo que es el video Lo haría muy pesado Gente mala Chistes malos Ok Otro libro Juego No Esto Nada Qué curioso Esto es de las Colonias Unidas Pero estamos en espacio Del colectivo Freestar Tiene sentido pensar Que esta Fue una base secreta De las CU CU ¿Puedo hablar con Vasco? Comandante Ah si El protocolo índigo Dicta que debo regresar A la logia Sin desvíos Estamos aquí Para detener La persecución De la flota Carmesí Nada más ¿Por qué el capitán De la flota Carmesí Va a por Buffett? Yo también Le he hecho Esa pregunta Ah no es la primera vez Entonces En diferentes momentos Y sobre diferentes individuos Que querían hacernos daño Lo más probable Es que Barrett Le haya agraviado Personalmente Normalmente Al seguir con vida A veces Tras escapar De una muerte segura Y a menudo Por tener un objeto Codiciado Por diferentes personas Eh ¿Quiénes sois Barrett? ¿Tú? Que es constelación A ver si me dice algo más Constelación Es una sociedad De exploradores Se fundó Hace más de 50 años Con la misión De buscar lo desconocido Los miembros Suelen emprender Misiones En pequeños grupos Normalmente De una O dos personas O Como Barrett y yo De una persona Y un robot El número de miembros Es limitado Y pequeño A propósito Si se une A constelación Sumaremos Un total De 10 miembros Activos Ok Hay 9 personas Conmigo son 10 ¿Por qué Barrett me confía Su nave? Barrett diría que Hace miles De millones De años Todos éramos Uno con el cosmos Así que Técnicamente Se conocen Desde siempre Pero En realidad Probablemente Necesite Su ayuda Ahora Ahora el número De personas Conocidas Que se han visto Afectadas Por los artefactos Aumenta A 2 Si no forma Parte de la misión De constelación Puede que nunca Sepa más De la experiencia Que comparten Quiere demostrarle Que confía en usted Para granjearse De su apoyo Ok ¿Y puedo negociar? Cargar con algunos De sus objetos Cartucho láser Inventario ¿Le podemos dar cosas? A ver Tenemos una cortadora Comparar Negociar Eliminado Como eliminado A ver Uno de estos A ver Déjame ver Si ahora lo tiene él Ah si Puede cargar Por nosotros Las cosas Perfecto Entonces le vamos a dar Esto ¿Qué otra cosa? ¿Atuendos? Esto me da Bueno Está nada mal Munición Mochila Trajes Ah bueno Vamos a dejarlo así Está bueno Porque podemos cargar Con Le podemos dar Para que cargue cosas Eso me interesa Así podemos llevar Más loot Y utilizar nuestro Hijo de ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo escañar? ¿Sanguijuela? A ver Bichejo Nutriente Es una pena Que no te indica Exactamente Cuando lo Scania Y cuando no Por lo menos Yo no me doy cuenta Todavía Taza de café Ok Carpeta Lo que no tiene Nombre como tal Por ejemplo Esa que dice Carpeta Es una carpeta Sin más Si tiene algún texto Un nombre en especial Igual que los personajes Si tienen algún nombre Es porque te puede llegar A dar una misión O es un personaje De algo importante Si dice por ejemplo Cuando estuvimos en la mina Si decía minero solamente Es porque es un NPC Más y chavo Pero si tenía algún nombre Es porque es algo importante Ok Esto no me interesa Café Cuaderno Es que está lleno de mierdas Eso sí Botella Genera Bueno a ver Quizás muchas de estas cosas Quizás Ganzúas Venga Créditos 214 Perfecto Quizás alguna de esas cosas Se pueda despedazar Y luego podamos obtener Recursos para construcción Pero de momento no lo sé Y no me quiero petar con basura Qué raro No hay nadie Componente fabricado Poco común Se puede emplear Como material de fabricación Esto sí Ok Entonces lo que Es para material de fabricación Te lo dice Directamente Mejor Toxina Así no perdemos tiempo Y agarramos cualquier cosa Es que perdemos un montón de tiempo Estando viendo Que hay Que no Que nos llevamos Que no ¿Aquí hay algo? No Nada que me interese Es que no hay nadie En este lugar Ahí Pirata Ok Venga Establece Punto de salud Ok Ok A ver Apagar la linterna Con las dudas Ah ya estoy viendo Uff Salta crítico Si le das bien en la cabeza Directamente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pasco no te metas adelante? Bueno Anda dale Listo Mochila Atuendo Ok Podemos Tener su traje Quiero ver eso Un segundo Mochila Ok Te da unos beneficios Pero te quita otros De momento De momento No me interesa Ok Y si ponemos el escáner Acá te indica Toda la porquería Que hay Que se puede lootear O lo que sea Está bien Como para tener una idea El baño No me puedo sentar ¿No? Un boli Cuaderno Va Seguimos Creo que voy a apagar La luz Porque dentro de todo Se ve relativamente bien Aquí El orromorfo anda suelto Repito El orromorfo anda suelto Evitadlo Si podéis llegar a... No 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 Mejor Están escuchando una grabación Otra vez ¿Y esto qué? Ordenador Ok Primer candidato No No, 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 no Especimen Paso Paso de lo que dije De estar leyendo tanto Va Al final creo que voy a dejar la luz prendida Esto si me lo llevo Esto no Café Té Nah A ver Algo de interés por aquí Juego No No Tardos Caja fuerte Cansúa ¿Esto qué es? Para abrir la cefadura debe romper todas las capas de seguridad Selecciona una llave y gírala hasta que se alinee con el espacio Con los espacios de la capa de seguridad Insertar la llave para llenar el hueco Cada llave se puede usar solo una vez Ok Y esto Esto es así, ¿no? Vaya facilito Listo Calibre Un librito Créditos Y modificador Venga Venga Modificador O un arma era Quiero ver Es un segundo ¿Esta la tengo puesta? No Esta es la que me dieron Esta es la misma Nada más que está modificada Tiene un mod Y esta es la que tenemos puesta O sea Esta la voy a probar en 3 Y esta En el 4 Por lo menos para verlas Tenemos el 1 Tenemos las 2 que ya lo vimos Está guapa Ok Hay algo más Esfera de juguete Nevera Juego Actuendo de laboratorio Nada más De momento No por aquí Antes de días Reventarnos Con los cabrón 7 Estos No A ver Agáchate A la linterna Ok A ver ¿Qué hay por aquí? Es una potada Que no te deja Interactuar bien Cuando tenemos El ¿Dónde me lo llevo? Base batidora No te deja No te deja No te deja interactuar Con los objetos Cuando tenemos El Poñetero Scanner No es rayada Pero bueno Ok Otra arma A ver A las malas Dos armas A las malas Las Las vendemos Tampoco Necesitamos Tener la misma Arma Repetida Cinco veces Por aquí Por aquí No puedo pasar Minas de fragmentación ¿Tenemos granadas O algo de eso? Esto Ah claro Pero es una mina Bueno Igual ¿Por qué no? Vasco ¿A qué se pone? ¿Se pone adelante? Y me jode Vi luz por acá arriba ¿Cómo que no? Me muestra que hay dos arriba O por lo menos de aquel lado Wow Sí, allá está No me digas Dale vasco Vamos allá No se me ha de capocha No llevo todo esto Me indica Ah, hay más aquí No veo Nivel 2 Probabilidad De fuertes humanas Ok Me indica Que hay otro por aquí Sí, allá está Está un poquito Para ya la ida ¿No? Medio como que Uf Qué lindo Medio como que Nos reacciona bien ¿O soy yo? Los hemos perdido ¿Cómo lo hemos perdido? En el minimapa En la parte de abajo Me indica que están por aquí Bueno, a ver Antes de continuar Toda esta parte Para lootear Créditos Miramos Paquete de bebida No detectó Actividad del enemigo En la zona Uh, traje pirata ¿Lo puedo utilizar? ¿Es mejor que el nuestro? Traje de cargador pirata A ver Mola, pero Pierdo mucho más De lo que gano Ok No me quiero desviar Mucho Hay muchas cosas Aquí abajo A ver Sé que tengo El síndrome de Diogenes, gente Necesito Llevar las cosas A ver Digan que no me No me llevo Todo Todo lo que veo Pero por lo menos Necesito lutear Y ver Si hay algo Interesante O Que me sirva Te voy a despedazar ¿De dónde saliste, cabrón? ¿Qué? Para, para, para Se está fu... ¿Qué? A ver Estoy seguro Que le estaba dando, ¿no? ¿O estoy todo loco? Lástima que la exploración Requiera tantas muertes Es inevitable Vasco Traje protector A ver Hay cosas interesantes Por aquí Otro traje Lo que le dije A las malas Todo esto que está repetido Lo vendemos Y chau ¿Qué es esto? Algunos de los bichejos De esos Estaban escuchando Estos cabrones Y se habrán escapado Y habrán matado Los del laboratorio Te he encontrado Te voy a liquidar Te apetece más Dale ¿Qué es? ¿Un vidrio antibalas Eso o qué? Yo voy a seguir luteando Tranquilito Extractor molecular Vendas Mientras Vasco Se encarga Nosotros limpiamos ¿Por qué no? Le ruego que evite Los disparos Puede morir ¿No sabes hacer más? ¡Meterle presión! Meterle presión ¿Pero qué presión? Aquí Mira Esto ya lo limpiamos Aquí ¿Algo interesante? ¿Cuá? ¿Eh? No Mi objetivo Es su centro de masas Ahora vamos Hombre ¿Y este que estaba aquí Que ya se lo cargó Vasco? Aluminio Eso sí me lo llevo Esto sí me lo llevo Porque sirve para El tema de fabricación ¿Hay algo aquí? No hay nada Y el loco este Que se ¿Dónde quedó? ¿Lo mató Vasco o qué? ¿O qué desapareció? Ah cierto Que subimos un nivel Habilidades Cada vez que subes un nivel Recibes un punto de habilidad Ok Sí Aquí abajo tenemos Un punto de habilidad Aquí tenemos Todas las ramas Que tenemos Tecnología Ciencia Combate social Y física A ver ¿Qué te da esto? Boxeo Actitud física Un 10% más de oxígeno Nada mal ¿Eres un 25? No No me interesa Desbloquea Aumenta la capacidad de carga Bueno Puede ser Desbloquea Salud máxima También me interesa Menos que social Desbloquea Comprar Por un 5% menos Y vende por un 10% más Esto Está bastante interesante Desbloquear Pues La prueba de especialidades De comida y bebida Investigación Recetas adicionales En el laboratorio De investigación Ok Podemos mejorar Nuestra persuasión Porque encima No es que tenemos Un punto de habilidad Ahí Tenemos distintos rangos También Después de esto Desbloquea Hay una probabilidad De encontrar créditos Adicionales Al registrar Contenedores Desbloquea La habilidad De robar objetos Y en combate Las armas balísticas Infligen un 10% más de daño Almas cuerpo a cuerpo No Las armas láser Infligen un 10% más de daño Esto de escopetas Lo que es ciencia Que lo que es Aumentan el alcance De saltos gravitacionales En un 15% Esto quizás luego Me pueda llegar a servir Consigue más recursos Inorgánicos Comunes y pocos comunes El objeto de superficie Los botiquines Y equipos para Traumatismo Y equis de emergencia Nos establecen un 10% Más de salud Y un 10% más rápido Que esto no estaría mal Colocarnos Porque acuérdense Que por nuestros rasgos Lo que es Todo tema de curación Nos cura menos De lo normal Porque empezamos Con más vida Y más oxígeno Pero al subir esto Nos va a curar Un poquito más Aunque sea Desbloquea Tema de investigación Desbloquea Se reduce un 10% De los recursos necesarios Para fabricar objetos Y complementar Y completar proyectos De investigación Que eso lo vimos En la nave Desbloquea Añade Un nivel de acercamiento Opcional al escáner De mano Y aumenta la distancia De escaneo A 20 metros Bueno Y la última rama Que estamos viendo En el primer tier Armas balísticas Desbloquea Armas de energía De la nave Influye un 10% Más de daño Y el coste De modo de apuntado Reduce un 10% Ahora puedes utilizar Mochilas propulsoras Esto no estaría mal Este ya lo tenemos Puedes intentar Hackear cefaduras avanzadas Y acumular Dos intentos automáticos Desbloquea La función De apuntado De la nave A ver De momento Inflige un 10% Más de daño Con el arma Esta Y Créditos adicionales En contenedores Y lo de comercio También Lo de salud También Y en tema De persuasión Habíamos subido El nivel Este de armas ¿No? Claro Me falta Mata 20 enemigos Con una pistola Y ahí Desbloqueamos El siguiente rasgo Rango Perdón Y podemos Utilizar un punto Ahí Y ahí Haríamos Un 25% Más Este Venga Probabilidad De encontrar Créditos adicionales Cuando registramos Algún contenedor No me va a venir mal Por supuesto Paderno Sí Cuento del espacio Esto sí Es historia Tranqui Tranqui Braja las tetas Y si pongo El Claro Pero no puedo Disparar Yo creo que no Creo que fuiste vos Ok Hay uno más Pero creo que se escapa Ok Y si Se puede llegar a Oh esto está bloqueado ¿Este? 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 ¿Y este cómo lo hago? ¿Este no es? ¿What? ¿Este no es, gente? ¿Qué? ¿Qué es raro? Nivel principiante Pero, a ver No entiendo algo Gan su bastante Deshacer Ah, para, a ver Para Y a ver ahí Ahora sí Ok Entiendo Tiene que Tiene un Una pequeña lógica Otra caja fuerte Venga Este no ¿Puedo pasar al siguiente? ¿A este? Ay, casi no Pues No No es De este tampoco A ver Deshacer Entonces Es este Este me muestra Dos Y este hay Dos También Ahí va mejor A ver si este Coincide Perfecto Aquí tenemos Cartucho de escopeta Cartucho de láser Y créditos Nice Está bien Las cajitas Están ahí Aquí Hay créditos Mina Enfragmentación Y algo más Interesante Y esto Más del Lore ¿No? Sanguijuelas Térmicas Ok Del bichejo Ese que Encontramos Ahí Al principio De la De la Entrada Ok No me van Nada más Que llame la Atención Bueno Si A ver Aquí Adentro No aparece Pero Se pierde Un huevo De tiempo Looteando O viendo Todas las Porquerías Que hay Esto ya Lo limpiamos Lo limpiamos Lo limpiamos Lo que es Materiales Fabricación Esto no No me molesta Vasco Porque dentro De todo Ayuda Pero si Es muy Se mete En medio En medio Como que toca Las bolingas La verdad No se como serán Los otros personajes Pero Quizás Al fin de cuenta Ande solo Por mi No se Si tenemos La opción De decir Al personaje Que vaya a la nave Y se quede ahí De momento No Pero si Todo el juego Voy a tener Algún compañero Tocándome las bolas O asco Ayuda En tiroteo Si A ver Tampoco es Que la ida Sea demasiado Difícil Por lo que estoy Viendo A ver Hay algo Aquí Nada Nada No Cuaderno Más basuraje Y en este Creo que había entrado No sé Listo Globo planetario Flotante Valor 240 140 Bien Microscopiado 140 Me lo llevo Para venderlo Acá tenemos Otro material De estos Ok Tenemos que subir Y vuelta a empezar A seguir luteando Luteando Viendo Todo lo que hay Es que Uh Lo Que tenían acá Un raptor Espacial Este Créditos Venga Homorfo Hemos intentado Sincronizar con la interfaz De control neural Y se ha puesto como loco Ha roto la cámara De contención Como si fuera de papel En un minuto Ha matado a Michelson A Cobb Y su madre Ni siquiera sé seguro Donde anda ahora Se ha adentrado En el interior De las instalaciones Ha salido a buscarlo Un destacamento De seguridad Pero a saber Cuando sepa que no hay peligro Intentaré llegar corriendo al repetidor de comunicaciones Y llamar a la caballería Aquí Hayden Wynn Jefe de xenobiología Que ahora desearía haber estudiado odontología Como querían sus padres Odontología como querían sus padres Pues sí Otra caja Ok, pequeño puzzle En este no En este tampoco Este es uno Este es otro Nice Listo ¿A poco había tanto? Ok, está guapo Detecto una caja fuerte En las cercanías Podríamos usar su contenido Siempre que tenga Ganzúas digitales Y un total desprecio Por los derechos de propiedad Ok, vasco Tranqui Ok, ya me está indicando Ok, esto debe ser Hijo de Hijo de mierda No me lo esperaba Esto debe ser Como un tutorial Porque ya abrimos Un par de Cosas Hijo de mierda Tejido No me lo esperaba Hijo de mierda No hay algo más Papel Y más papel ¿Esta herramienta sirve para algo? No son materiales ni nada, ¿no? No Bueno, vamos a hacerla Vamos a morir Vamos a morir todos El repetidor de comunicaciones está destrozado Toda la habitación No podemos pedir ayuda Oigo a los roborfos rugir en alguna parte Y a más gente gritando Ok, fue cortito el audio No me digas que este no Ahí está Digo, no puede ser Pistola láser Eso tiene toda la pinta Encárgate del capital en las flotas Sí, sí, ahora lo hago, hombre Déjame que me estoy entreteniendo De estar luteando aquí Yanta misiones de cosas Podemos Comparar Ordenar No, no Ordenar en la Z Por daño Por valor La que agafamos recién Lo que más vale Dos mil cuatro cincuenta Vamos a poner en cinco A ver cómo está Está guapo Está guapo Ok, a ver Vasco Eh Nada Saqué a contenedor Es veinticinco Uh, casco Para, para, para Tiene un color eso Venga Venga Estamos sobrecargado No me jodas Sí, a penitas Eh Galvanizado Casco espacial de minería Mucho mejor que lo que tenemos Y es épico Nice Hay distintos Hay distintos rangos De, eh Rangos de De loot Por lo menos Aunque esté programado Para el combo Vamos a negociar Para darte Llevarte cosas Eh Trajes Este como no lo utilizo Quédatelo Arpas Claro, tenemos cinco De estos Cinco Tenemos Confirma ¿Cómo no voy a estar petado? Ok Ok, tenemos un montón de trajes Bueno, pero ya con eso Suficiente Ah, lo que sí Curación Botiquín ¿Cómo me curan? Va bien Upa Son varios Es el capitán Brogan Te has quitado las llaves De la nave A sus frías Y cadavéricas manos Eso Mateo Buffett Así que dile a tu amigo Pirata Que paren Podríamos probarlo Así Lo tratan De dejar de seguir No No A ver Barret Nos da igual Lo que nos interesa Es la nave Todo grumete De la flota Está al tanto De la frontier De los tesoros Que constelación Guarda en sus hangares De carga El botín De un centenar De planetas Una afirmación Parcialmente Correcta La frontier Ha visitado Muchos planetas Y lunas Pero Lo único Que albergan Sus hangares De carga Son piezas De repuesto Polvo Partículas De comida Deshidratada Y un tipo De hormigas Hormiga Persuación En mi nave No hay ningún tesoro Dejalo antes De que salga Más gente herida Atacar Quiero que los sistemas Conexionados Segan más seguros Acordamos Que no estamos De acuerdo Sin sentimientos Ok Para persuadir Una persona Debe felicitar Elecciones satisfactoria Estas pueden variar Desde palabras amables Para distracciones Y amenazas Cada elección Tiene una dificultad Cuanto mayor sea La dificultad Mayor será la posibilidad De que la elección Falle Pero más puntos Ganarás Cuando tengas éxito Tienes un número Limitado de elecciones Pero nunca fallarás Si tu última elección Ha sido un éxito Ok Te equivocas Contelaciones Un grupo de exploradores No de cazadores Tesoros ¿Quieres zanjar Esto a las bravas? Volver perfecto Más tres Me acabo de tirar Toda tu tripulación ¿De verdad quieres Tentar a tu suerte Conmigo? Pues También es verdad No me lo puedo creer ¿Con tesoro? ¿Hemos estado siguiendo Esa vieja nave De constelación Para nada? Fuera Coge a tu robot Y tu nave Y pírate de aquí Como os vuelvo a ver No saldréis con vida Ok Funcionamos Poder viajar Al cuartel general De constelación Sin la intromisión De la flota carmesí Funcionó ¿Y si me acerco Me disparo o algo? ¿O podemos hablar? Largo de aquí Mucho nos has costado ya Nice Es lo que le decía El tema de la persuasión Y hablar Y demás Puede valer mucho A ver Quizás valía mucho más La pena Si nos enfrentamos Y nos quedamos Con sus armamentos Capaz que tenía Algún arma Interesante Y después Uy Hay muy poca gravedad Aquí En serio Este Capaz que tenía Algún arma interesante O algo Pero también podemos Quizás obviar Muchos objetos Objetivos O problemas Con el diálogo Ni tesoro Ni nada Con Barre Todo se convierte En un despropósito Está bueno esto Porque quizás Si nos volvemos a ver Os mataremos Ya quisieras Te podría disparar ahora Y quedarme Quizás con tu Buen loot Que tengas guardado Nos tomamos las molestias Y todo para nada Pero está bueno Que crean Que realmente No hay nada Y quizás Si dejen De De perseguir La nave Yo qué sé Además Igual Acuérdense Que tengo Ese rasgo De que Mi cabeza Tiene un precio Así que Igual me van a venir A tocar la moral No sé estos Pero algún otro Seguro ¿Dónde está Por cierto La Allá ¿Qué es eso? Eso es algo ¿No? Puedo Es que No tengo Jetpack Y me tiro Por más que sea La gravedad Tan poquita Me puede enfrentar Usa el viaje Rápido Para ir a tu nave Pulsa F Para abrir El escáner Sobre el hícola De la nave Ok Ah Y podemos Ok Hacemos un viaje Rapidito Directamente Nice Para llegar a la logia Tenemos que saltar Al planeta Jemison En el sistema De Alpha Tentauri Y luego aterrizar En la ciudad De Nueva Atlantida Nueva Atlantida Se habituará A todo esto En breve A ver El juego Está bien Si es verdad Este Que no es un juego Para todo el mundo No es Este Un juego Para todo el mundo El juego Está bien A mi me gusta mucho Las cosas como son Ok Eh No No es en este sistema Es en otro Aquí Alpha Centauri Tendremos que Hacer un salto ¿No? Establecer el fumbo Salto Consumo de combustible 25 de 50 Bodega 180 de 45 Y saltamos Esto no sé Si tenemos que saltar Nosotros O Alimentar motor Gravitacional Bajamos escudo Y subimos esto Ahora Claro El escudo El Salto Gravitacional No tenía Ni siquiera Un punto Por eso No estaba saltando De momento Me gusta Es realmente Un fallout Espacial El tema De un componente Espacial Es media No es tan libre En ese caso Preferiría No más Sky Un escáner Ok Nice Muchas gracias Nueva Atlántida A ver Puedo escanear El planeta Fauna abundante Nueve Flora Abundante Cero de ocho Y agua potable Ok Aquí Interfizar En lo que es El tema Exploración espacial Y demás De momento Por lo que sería Como libre De hacer lo que vos quieras Prefiero no más Sky Después por lo demás Me gusta mucho más Este El tema Que tiene un poco De shooter No es Oh El gran shooter Pero está Está bien Hay que ver mucho más Adelante El tema de La personalización Las naves Como crear las bases Poder tener tu casa Y demás Pero de momento No está mal Me gusta Nueva Atlántida Hoy casi Te he descubierto ¿No vas con Barrett? Déjame alivinar Otra vez Con el protocolo Índico Protocolo índico ¿Y este quién es? Técnico De servicios navales Aquí está la persona Al mando Mi tripulación Puede revisar tu nave Pásate por el kiosco De la autoridad comercial Si necesitas descargar algo Ok Necesito preparar mi nave Mil Claro Lo que quieras Y a ver servicios Ah Esto es para Modificar la nave ¿No? Tus créditos Cuatro mil Ciertos Somos una pobre bata ¿Qué naves tiene a la venta? A ver Seguro que encuentras algo Que te guste Estas son Preestablecidas Hola Algunas ¿Eh? Qué guapa Esta me gusta Galileo ¿Cuánto? ¿Cuánto vale esta? Motor gravitacional No, no, no No, cuánto vale la nape Vender Comprar Créditos Cuatro mil cien Comerciante Pero no me dice Cuánto cuesta A ver Lo que me está diciendo Es Sus partes No cuánto cuesta La nave como tal Y arriba me dice Lo que tiene El dinero Comerciante Como para no romper El mercado Me imagino O sea Más de setenta y dos mil No le podemos vender O comprar Lo que sea Vender mejor dicho Pero Es que no sé Quiero Solamente quiero saber Es que no veo Donde dice A ver Si pongo esta Pongo en comprar No dispone de crédito suficiente Para llevar a cabo Esta transacción Ya lo sé Pero no me dice Cuánto vale O no veo yo Donde dice Cuánto vale Bueno Y si ponemos Vender Solamente podemos vender Piezas de la nave ¿No? Claro Ok Para mi nave Por las dudas Vale Claro Nos encargaremos De cualquier agujero Sello roto Y demás Que veamos Listo Mis créditos Me chuparon Mis créditos ¿Donde dice Que puedo vender cosas? Eso si me interesa La autoridad comercial Tiene un kiosco de venta Al lado de mi puesto Está cerca de la rampa Aparte de eso Jemison Mercantile Es la tienda más cercana Si estás buscando Un poco de todo Está más adentro Pasado el control De seguridad Ok ¿Dónde puedo encontrar Encontrar más tripulación? No De momento eso no me interesa Si me necesitas Estaré en mi puesto Ok Dijo No Guarda el arma Cerca de la rampa Elena 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 Chambers Está ocupada en este momento Pero seguramente Con eso podemos Tener alguna misión O algo Dijo que estaba Aquí al lado Cerca de su nave Esto Para vender cosas Esto no Esto es como Un puesto de seguridad Vasco ¿Dónde está el Ah ¿Será aquello? Vale No te buscan Todo en orden Disfrútale tu visita Gracias hombre ¿Es este? Oficina de seguridad No Estoy buscando en comercio Para deshacerme De las porquerías Que tenemos Sargento Yumi Busca gente de fiar Que ayude con la seguridad Ponte en contacto Con él Si te interesa Te lo agradeceremos Se te hará un escáner Al entrar en la ciudad No te detengas Ok A mí me saltó Una misión secundaria Acá hay más gravedad En este lugar No sé dónde Dijo al lado De De dónde estaba él Ante de la rampa Otter y shopping A ver ¿Será por aquí? Joder Es enorme El lugar este ¿No? Y debe haber Muchísima ¿Ve? Por ejemplo Este dice Ciudadanos Ciudadanos Estos no son Personas importantes Al menos que digan Un nombre Como tal ¿Eh? Descargas Ven Marica Boros A ver Con esta seguro Podemos hablar Y nos da algún tipo De misión Hola Parece que te gusta Ir de un planeta A otro ¿Hay sitio en tu nave Para alguien más? Aquí podemos Reclutar Si quieres trabajar Te doy bienvenida a bordo No Lo siento Y aquí podemos ver Sus rasgos Certificación de escopeta Balística Sistema de arma De fallos Lo siento Lo entiendo Ve por tu cuenta Si cambias de opinión Ya sabes donde encontrarme Además tampoco me dice Cuanto Cuanto me cuesta Pero quiero ver Si le puedo vender Espero que la vida Te esté tratando bien Dime si necesitas Alguna cosa Pues sí Quiero vender Hasta ver caras nuevas ¿Es tu primera vez En Nueva Atlántida? Así es Creía que no se me notaba tanto Madre mía No quería que te lo tomaras Por lo personal Es solo algo Que les digo A los clientes Para romper el hielo ¿Entiendes? Mira Relájate Tómatelo con calma Puedes quedarte Todo el tiempo Que quieras ¿Te parece bien Chico nuevo? Avísame Si te apetece Alguna cosa Y a ver ¿Qué tienes? Me pones un trago Veo Que tu negocio Va como la seda Ok No Pásate por aquí Cuando quieras Ponerte a mí Esto es para bebidas Nada más Oh El cazador No estoy acostumbrado A que la gente Se acerque a mí El traje suele asustarles Aunque creo que es culpa mía ¿No? Me mola Es un traje impresionante Intimidante incluso ¿Asustar? No Parece que te esfuerzas demasiado Bueno Viejo Por todos lados Intimidar a los demás De antemano Suele facilitar Las cosas Eso es cierto ¿Este se puede reclutar? Supongo que eres Mercenario militar Retirado De tantas vidas Que ni me acuerdo Pero he sido Esas dos cosas Sí Y algunas más Últimamente Pasó mucho tiempo En los confines Que Dios te ayude Si te topas Con algo Que alguien anda buscando Se podría pensar Que la civilización Las facciones Y demás Son lo que hace Que queramos Matarnos a tiros Pues no Aun sin eso La vida es un Sálvese quien pueda Eso lo sé Ah En mi país Así Sálvese quien pueda Eso es desolador Ahí afuera Hay mucha gente Ayudando a los demás Mientras yo salga ganando Me parece divino Existe toda la filosofía Detrás de esta frase ¿Verdad? ¿Me has pillado? Claro Eso es lo que hace Que la realidad Sea tan trágica Espera un momento Creo que corro El riesgo De conversar en serio Con alguien Para variar Será mejor Que pare Seguro que volveremos A vernos Ok De momento No me dio Ninguna misión Nada Pero debe ser A algún NPC Que quizás tenga Alguna cadena Alguna cadena De cues O algo así O algo en particular Me llamó la atención Su Su ropaje Ok Y esto Creo que es Barret Disfruta De este Establecimiento Compra chocolate Compra chocolate Aquí Aquí compra chocolate Así que no podemos Vender nuestras armas De ello Es probable Que sea Un factor Decisivo Para explicar Su sobrepeso Un ascensor ¿Cómo sobrepeso? Barret Tiene sobrepeso Yo lo veía bien Esto es café No me es posible Cuantificar La adicción Humana A la Cafeína Eso es verdad Yo me tomo Los cuantos cafés Al día Mola No encuentro Donde están Los negocios Que decía Y si pongo El mapa La puta Del mapa Es que ¿Qué dice? Ok Esto es la logia Esto no te dice nada Esto no te dice nada No te dice nada Aquí está nuestra nave Y aquí es donde Estamos nosotros No te muestra Un mapa Como tal De la ciudad Eso nos vaya un poco Puesto civil Sol Sol Este debe ser El sistema Designación Nivel 1 El sol Debe ser El sistema solar Este ¿No? Hay que saltar Para aquel lado Pero bueno Primero lo primero Vamos a hacer Nuestra Vamos a hacer la misión Este es el transporte De Nueva Atlántida O TNA Ofrece transporte gratuito A través de toda la ciudad Podemos subirnos Para ir al distrito Del Tank Tank Ok Distrito Ok Y allá va Transporte gratuito Eso no existe Me mola el juego Gente No sé ustedes Pero yo estoy Guardar la alma A ver si me meten preso O algo Este Seguido jugando No paro No paro Tanto placer estético O eso me ha contado Barrett Nueva Atlántida Recurre a la hidroeléctrica Avanzada Para conseguir Casi toda su energía La presidenta Abello No es como sus predecesores Que ver a las CEU Como el enemigo Es cosa del pasado ¿Es preciso que Radcliffe Se involucre? La presidenta Abello Quiere fomentar Las relaciones No romperlas Aguanta Aguanta Ok Vamos a escuchar 500 millones De conversaciones En el PC Y demás Así que Tratando de pasar Residencias Uy Es enorme La puña entera Ciudad Dentro médico Me encuentro tan mal Tenemos cita con el médico Y pasa Hay un montón de cosas Ojalá que la camarera Del viewport Deje de quejarse A los de seguridad No sé que ha perdido Pero no lo recuperará Si sigue molestándonos Misión actualizada Ven eso Hay Hay mesa Toda la misión Con la ciudad De las colonias unidas Constelación Siempre ha sido Una entidad Neutral Otro día Otro turno Uy Había quedado sin oxígeno A ver El oxígeno Es la La estamina Directamente Hemos llegado La logia La puerta principal Debería abrirse Si le muestra El reloj Que le dio Barrett Les he enviado Un mensaje A los demás Miembros De constelación Nos esperan Dentro Ponca Activamos Ferojito Ábrete Sésamo Muchas Pantallas De carga Comandante Estarán Todos En la biblioteca Justo Al entrar Si Barrett Estuviese Aquí Seguramente Le diría Que ahora Forma Parte De algo Mayor Y que Espera Que este Lugar Se convierta En su Hogar Ok A ver Lo que estaba diciendo Hay mucha Pantalla De carga Pero por suerte Relativamente Son rápidas Porque corta Demasiado La chicha Ok Te damos La bienvenida A constelación Tenemos mucho De que hablar Te importaría Explicarnos Que le ha Pasado A nuestro Amigo Porque tú Estás aquí Y él No Atacaron Las piratas Y Buffy Me pidió Que entregara El artefacto No es importante Tengo Vuestro artefacto Quien eres Porque no empiezas Diciéndome Que es Contelación Vamos a decir La verdad ¿No? Ya veo Vasco Corróbóralo Todas las afirmaciones Se atienen A los Hechos Que típico De él Barret Le da nuestra Nave Y nuestro Robot A la primera Persona Que pasa De esa Cuadrilla De mineros Que ha Empleado Walter Y si no Hubiéramos Insistido En instalar Esos protocolos De emergencia Te garantizo Que esta persona Estaría A mitad De camino De neón Pero no Ha sido así Está aquí Con el artefacto Exacto Gracias Mateo Centrémonos En lo que Tenemos delante ¿Os parece? ¿Qué ocurrió Cuando fue extraído? ¿Alguna persona Vio algo? ¿Oyó algo? Puelo Se brillante Y música No te confunda No fuera La disco De anoche Es lo que Viene con el artefacto No pienso Hablar del asunto Eso Esa cosa Casi me mata ¿Cuántas veces Ha pasado esto? ¿Quién más Ha tenido Estas visiones? Creemos que le Sucede a cualquiera Que arranque Uno de la roca Por primera vez ¿Por qué? No estamos seguros Aún Así que ¿Te importaría Proporcionarnos Más datos? O a luces Brillante Y música Interesante Una descripción De la experiencia Similar a la de Barret Con menos Florituras ¿Veis? ¿Lo estáis oyendo todos? ¿Me creéis ahora? No estaba en duda Que eso ocurriese o no Pero sinceramente Catri Si esperas Que creamos Ese cuento Si este es el mayor Misterio del universo ¿Por qué no podría Formar parte Del misterio último? Caballeros ¿Podemos centrarnos Por favor? Noel Creo que es hora De que probemos Tu teoría Bien Veamos Sabemos que los artefactos Reaccionan entre sí Las piezas que ya tenemos Se mueven Cuando están cerca Y si añadimos Esta nueva A las dos Que ya habíamos conseguido Pues se van a mover más ¿No? Ponlo en esta mesa de aquí Si eres tan amable Ahí va Es como nosotros Y mira que al principio Pensábamos que solo Habría dos de estos Madre mía Eso es Están reaccionando Mirad como se unen Y mirad la energía Que salta entre ellos Ningún material Producido en los sistemas Colonizados Puede hacer eso Ninguno Transpira Chica Respira Te va a dar un infarto Súper emocionada No será la única Si se unen Significa que forman Parte de un conjunto Fabricado por una inteligencia Más allá de los sistemas Colonizados Ok Hay más artefactos De estos ¿No será que una venta Sigue en dos mil créditos Catri? Y tanto que sí Walter Bueno Si tuviéramos todas las respuestas No sería tan emocionante ¿Verdad? No es que quiera romper La magia del momento Pero ¿Qué vamos a hacer Con nuestra nueva amistad? ¿Quieres ponerte a trabajar? Ver si la exploración Es la vida Que deseas llevar En este pequeño universo Nuestro Vale Me apunto Dime que tengo que hacer ahora Todo esto es demasiado Necesito tiempo Para aclarar Las ideas ¿Cuánto sabes Sobre los artefactos Que son? A ver si tienen Me pueden decir Alguna idea ¿No? ¿Le sabiendo algo? Realmente Solo son pedazos De metal extraños Otra rareza De los confines Inexplorados Del espacio ¿Y qué? ¿Qué son? ¿Qué forman Al juntarse? Bueno Ahora tú eres parte De la solución A ese rompecabezas ¿Queréis que entre A condenación? ¿Qué significa eso? ¿Qué se esperará de mí? Todos estamos aquí Porque nos entregamos A la exploración espacial La humanidad Se habrá asentado En las estrellas Pero no por ello Deberíamos dejar De sumergirnos En lo desconocido Más allá de eso Se esperará Que hagas Lo que consideres mejor Como el resto De nosotros Ok Hacer todo El chico del fecado Como siempre Este A ver Me quedé sin trabajo Ya no soy minero Lynn ya me dio El vía libre No me queda otra Así que Vale Me apunto Deberías tomarte Un tiempo Para instalarte Presentarte A todo el mundo Algunos de los miembros No están aquí Pero los acabarás Conociendo Ven a buscarme Cuando lo tengas Todo listo Vamos a salir De viaje Para que te metas En harina Y toma Creo que te has ganado Una recompensa Por traernos El artefacto Además de créditos ¿Qué te parece Si te damos Una mochila Con funciones propulsoras? Pues sí La vas a necesitar Eso sí Ten cuidado Con los chichones Los chichones Concelación Mochila Me dieron 8000 créditos Recompensa Misión Perfecto Subimos Un nivel más ¿No? Nueva misión El viejo vafio Habla con Sara A ver Y esta es la que me dieron Un poquito más pesada Pero Es propulsora Gente Aquí puedo vender Cosas Esa es mi pregunta ¿Puedo ayudarte? Reduce permanentemente El daño Por caídas En un 5% Venga Y acá hay un montón De De cositas Para Para chusmearlo Tía A ver Vamos a hablar con Mateo Yo no bebo Pero si lo hiciera Este sería un buen momento Para tomarme una copa ¿Estás bien? No sé si alguien Te ha llegado a preguntar No quiero que pienses Que estamos solo Con los artefactos Y nada más Tú también nos importas Has hecho algo Muy importante Trayendo ese artefacto Aquí Soy Mateo Erudito en teología De profesión Pero ahora Pues Un explorador Como tú Me alegra Que estés con nosotros Mateo Tuerce un poquito El cuerpo Te va a agafar Tortícolis Ahí en el cuello Todos los artefactos Han salido de cuevas ¿Qué te parece La visión que tuve? ¿Qué te trajo Constelación? A ver Saber un poco De su trasfondo Bueno Hubo un Solapamiento De intereses Llevaba años Buscando reliquias Religiosas De la humanidad Hice un descubrimiento Totalmente increíble Pero me lo arrebató Una avariciosa Corporación Así que Intenté robarlo Entretanto Conocí a Walter Que resultó ser El dueño De la corporación Después de hablarlo Nos dimos cuenta De que teníamos Mucho en común Y me invitaron A unirme A constelación Ahí va Del lado Dronsuelo A aquí ¿Qué te parece La visión? La verdad es que Me habría gustado Verlo con mis propios ojos Resulta difícil Opinar sin verlo Eso es verdad Tanto tú Como Barrett Visteis algo Dudo que sea Una coincidencia A que parecía Que estaba intentando Decirte algo No quiero tener Que usar las palabras Revelación divina Pero Ya sabes Si encajan En el contexto Podría ser Si significan algo No lo he entendido Sé que es importante Lo presiento Lo mismo Estoy perdiendo la cabeza Solo sé que jamás Había experimentado Algo así Fue ¿Crees que fue Una experiencia feligiosa? Lo dudo Este Tiene que serlo ¿No? Todo está conectado Solo debemos descubrir Cómo y por qué Llegaremos al fondo De esto Necesitamos más datos Y por tanto Más artefactos Ok Y eso Lo vamos a tener Que hacer nosotros ¿Y todos los artefactos Han salido de cuevas? Por lo menos Estos tres El segundo Estaba enterrado En cazal Igual que el que Tú encontraste ¿Y el primero? Pero el primero Estuvo años Delante de nuestras narices Guardado y disfrazado Como un pisapapeles De gran tamaño ¿Te imaginas El mayor descubrimiento De la historia De la humanidad? Acumulando polvo Ok Nada más Cuídate Ok Vuelta Bueno Supongo que la estación En órbita Está más que amortizada A estas alturas Bueno La verdad es que No te he tratado Muy bien Lo lamento No ha sido de los peores Si eso es una disculpa Es fuerte un poco más Ni siquiera me conoce No ha sido de los peores Aún así No es excusa Mi frustración Tiene más que ver Con Barret No es la primera vez Que sus chanchullos Han puesto en peligro Una de nuestras misiones No es justo por mi parte Trasladarte eso a ti Sobre todo cuando parece Que esta vez Ha acertado Así que Empecemos de nuevo ¿Vale? Walter Stroud CEO de Stroud Declund Miembro de Constelación Y A menudo Un viejo gruñón Te doy la bienvenida Ok parece amable Me alegra estar aquí Tú intenta no ser tan gruño De ahora en adelante Espero que las copas sean gratis Me alegra estar aquí Por cierto La logia no es solo un lugar Donde alojarse Cuenta con infinidad De equipos de modificación Eso me gusta Personalización de trajes espaciales Producción farmacéutica Pruebas de sustancias alienígenas Hay de todo Incluso puedes diseñar Piezas industriales Para proyectos a gran escala Si no te importa Extraer materias primas De un planeta cercano Claro Mola Lo abogo por la autosuficiencia Te recomiendo usar Las herramientas que tenemos Para crear lo que necesites Buen dato Y me dio una misión Eso me gusta No es un lugar En el que esperes Encontrarte Con a un CEO ¿A qué te dedicas En consideración? ¿Crees que la visión Que tuve Significa algo? ¿Qué tipo de ¿Qué es la empresa? Somos conocidos Por la manufactura De naves No reparamos En gastos Si no es lo mejor Y te lo puedes permitir Opta por Straud Eklund Por desgracia Nuestro éxito Significa que a veces Vemos módulos De Straud Eklund En naves De Dudosa reputación Esos cabrones Se los rifan He intentado convencer A las colonias unidas De ayudarles al respecto Pero están comprometidos Con los astilleros Deimos Y esos vegestorios Viven en el pasado Tengo otras cosas Que requieren Mi atención Que lo sepas Bueno tranqui Fieras con las tetas Me vas a Responder lo que te pregunte Hasta hace muy poco Lo habría ignorado Pensando que solo eran Yo que se Alucinaciones Pero ahora No se muy bien Que pensar No tendrás experiencia En este tipo de cosas ¿Verdad? Pues no Jamás había Había esto Nada parecido Ah si Veo luces Y oigo música En todo momento Tengo una fiesta Constante en mi cabeza Últimamente No me ha dado Ningún golpe en la cabeza Si es lo que insinúa ¿Te refieres A que si viste algo Como eso antes? No Jamás había visto Nada parecido Si Eso me temía Barrett comentó Algo parecido Aunque a su manera No soy científico Eso se lo dejo A Barrett Y a la joven Noel Pero creo que Todos estamos de acuerdo En que aquí Está pasando Algo bastante inusual Francamente Es lo más emocionante Que ha ocurrido En años ¿Y a qué te dedica En constelación? Yo Nada Ok Y el que financia Todo Tiene que financiar Todo esto Y todo mi éxito En los negocios No vale de mucho Si no puedo darle Un buen uso No pretendo Tener el valor De la señora Morgan Ni el cerebro Del joven Mateo Pero puedo hacer Que tengan Los recursos Que necesiten Y como ya Has visto Esos recursos No se están Malgastando Hemos dado Con algo gordo Es lo mejor De las empresas Si creas una Que sea suficientemente Robusta No hace falta Que estés en ella Todo el tiempo Straude Klund Funciona bastante bien En el día a día Lo que me deja tiempo Para dedicarme A actividades Esotéricas Esotéricas Durante años Me cautivaron Los escritos Del fundador De constelación Sebastián Banks Por fin Me decidí A hacer algo más Que admirar Desde la distancia Así que ahora Llamo a la logia Mi hogar Tanto como A cualquier otro lugar Ok Recuerda Nos representas A todos Anky Walter Has robado Reliquias sagradas Últimamente No vas a parar Ya ve Noel La científica Sara me dijo algo Sobre un lugar En el que podía quedarme Parece que sabías Mucho de estos artefactos Dime si te puedo ayudar A averiguar más cosas Bueno Ahora mismo No descartamos nada Análisis metalúrgico Composición química Estoy mirando de todo Lo único que quiero mejorar De verdad Es mi base de datos General de xenobiología No sé si será de ayuda En este caso Pero cuanto más sepamos De... Bueno De todo Mejor nos irá ¿Verdad? A propósito Si sales ahí fuera A buscar más artefactos Seguro que te topas Con especímenes interesantes Si encuentras algo orgánico Me lo quedo con gusto Ok Mantener orgánico Entendido Hay toda una galaxia Hasta arriba de recursos Cuantos más datos Tengamos Mejor será el análisis Que pueda hacer Tiene lógica Te puedo pagar Te puedo pagar Y bastante bien Además La cartera de Walter No es un pozo sin fondo Pero está bastante llena Te traigo algunos recursos orgánicos Me vendrán bien cosas De las que pueda aprender Ok Y esto es Gente Claro Esto es lo que Pero lo perdemos Para siempre Te voy a dar uno de cada Y chao Tampoco Piensa que te voy a dar todo Ok Tus créditos 11.268 No sé si habrá algún Otro tipo de exploración Aparte de los artefactos Pues claro Hay montones de planetas Ahí fuera Que no ha pisado nadie Y lo que sea Que aprendamos de ellos Nos vendrá bien Tenemos un panel En el que ponemos Cosas que estamos buscando Algún ejemplar De flora O fauna alienígena O algún planeta Con una cualidad particular Como si es apto Para la vida Pero aún no la tiene Ok Más misiones ¿Cuánto tiempo lleváis Trabajando en esto? Bueno Constelación Lleva en marcha La tira Más de 50 años Pero supimos De los artefactos Hace poco Barret descubrió El primero Ahora unos dos años Lo teníamos Ante nuestras narices Fue él Quien puso Todo esto en marcha Es una lástima Que no esté aquí Para verlo ¿Qué crees de la visión? Oh, vale Eso Si lo viéramos Desde una perspectiva racional Diríamos que son Alucinaciones visuales Y auditivas Lo que percibiste Como luces y música Podría deberse A una sobrecarga neuronal Un intento de tu cerebro Por interpretar Algo ¿Un subidón de energía? ¿Otro fenómeno? ¿No es que se disparase Una asignancia al azar? ¿Quiere decir algo? Entonces Hay una explicación Fazonable No sé lo que vi O hubo ahí Pero no provenía de mí Por desgracia Es lo que mucha gente Dice experimentar En esas situaciones No estoy diciendo Que en realidad No viste nada Pero es sumamente difícil Saberlo a posteriori No pasa nada Ahora que os ha pasado Tanto a ti Como a Barret Sabemos que puede Depararnos el futuro E iremos mejor preparados Todos estamos juntos Y Sara dijo Sobre algún lugar Que podía quedarme ¿Piensas quedarte Por aquí entonces? ¡Genial! Creo que podemos Encontrarte un sitio Y por el camino Te puedo hacer El muy abreviado tour Ok Te sigo Dale, dale ¿A dónde vamos? Se quedó ahí Eh, has estado En el ojo Hace poco Hace tiempo Que no me paso ¿Todo bien? Bueno Decía seguir a Noel Pero No sé cómo puede Estar allí solo O capaz que tengo Que seleccionar la misión Nave Mapa estelar Misiones Ok Actividad Descontelación Habla con el sargento Habla con la camarera Elabora y modifica Un objeto Completa el proyecto Investigación Consulta el panel Habla con Sara Pequeño paso Ok Estas son todas Las que hicimos ¿No? Principal A ver Déjame ver aquí Así quita El cartelito Miércoles Este Que me está Tocando enamorar Ahí va Principales Facción Hay facciones Ok Varios Misión Activa Y estas completadas Ok Hablamos con Sara A ver Que nos dice Aún necesito Un rato Para prepararme Descontelación ¿A qué os dedicáis? Somos exploradores La humanidad siempre ha tratado de comprender lo desconocido Nosotros nos lo tomamos algo más en serio que el resto La fundó un hombre llamado Sebastian Banks Hace décadas Hace décadas Quería que un pequeño grupo de cada rincón de los sistemas colonizados Trabajara en la mayor pregunta de todas ¿Qué hay ahí fuera? Estos artefactos podrían ser lo que siempre hemos buscado Es otro gran secreto que el universo quiere que desvelemos Ok No sé qué habrás oído pero me lo imagino Para empezar Puedes ir olvidándote de todas las historias sobre nuestra desaparición Ni idea Prefiero no ir dejando nuestro nombre por todas partes Lo único que importa es explorar el universo y descubrir lo desconocido Además un poco de misterio nos da margen de maniobra Tener una reputación podría limitarnos de muchas formas Buen punto ¿Qué sabe el artefacto? Pero ya los has visto No hay que ser un genio para darse cuenta de que nos enfrentamos a algo extraordinario Sea lo que sea tendremos que averiguarlo Es nuestro trabajo Ok, necesito un rato para prepararla Has pasado por mucho Tú avísame cuando quieras Ok A ver, supuestamente hay Perdón, me equivoqué Hay cosas para mejorar Y demás aquí, ¿no? Oh, cómo mola Pequeño invernadero What? ¿Listo? No lo puedo escallar Ahí Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado Gracias Vasco Gracias Vasco A ver, vamos a chusmear Ah, estos salimos afuera Ok, una pequeña Una pequeña tefaza No, ingresamos A ver, quiero ver si Quiero ver los bancos de trabajo y esas cosas Ah, supuestamente había algo Ok, esto es una habitación Aunque hay créditos Venga Informe constelación Ok, este no es de audio Así que paso Más créditos Más créditos No sé si debería agarrarlos así como así Pero Qué diablos No creo que nadie se queje De momento Vamos a ver Qué grande que es este lugar Esto me lleva al mismo sitio Carpeta Ok Una geoda 665 Vamos a dejarla Tampoco me voy a poner a robar para vender las cosas No me voy a poner en modo rata Ahora podemos utilizar todo aquí En teoría Lo que pasa es que hay que encontrarla Ok, esta es la habitación del locati este Es que es grande de huevos este lugar Son como un pequeño almacén, ¿no? Ok Un pequeño gimnasio Ah, no Gimnasio no La habitación de alguien Oh, aquí Esto debe ser, ¿no? Laboratorio farmacéutico ¿Qué más hay acá? Pecera Como mola Eh, a ver Laboratorio farmacéutico Ok, aquí podemos crear cositas Inmovilizador Podemos crear uno Diseñado para Mantener fígidas extremidades Con lesiones Sirve para tratar dolencias Tratan miembros dislocados Fracturas de miembros Fracturas de caño De 15 Ok, podemos llegar a tener todo eso en serio Ok, acá podemos crear vendas Heridas sirven para tratar dolencias Eh, voy a crear uno de estos Fabricar Y unas vendas Y tiene que haber más mesas de trabajo Porque decía que teníamos para modificar y demás Lo que pasa es que Joder, que enorme esto No hay ninguna mesa aquí, ¿no? De esas Caja de reloj A ver, me la llevo Es la misma caja de La edición La edición coleccionista Que trae el reloj y todo eso ¿Y esto qué es? Contenedor de armas Inaccesible No se puede abrir Holy shit ¿Y esto? No se puede abrir Debe haber algo chulo ahí A ver, ¿dónde están las otras mesas de fabricación? Encontramos el laboratorio Farmacéutico ahí para crear Medicinas y eso Pero nada más Fogón No me interesa Este es el bar Donde nos podemos Tomar un chupito Pero no veo No veo nada Ya de ir a vuelta aquí ¿Habría otra puerta que no vi? Mirá, venga Que eso Puede ser de utilidad Laboratorio farmacéutico No, y aquí no hay más nada Me han timado No estaban las mesas estas que decían Para modificar Ni nada de eso Por lo menos Por lo menos no aquí Aquí no Además dijo que había La muchacha dijo que había como un panel ¿No? De misiones y eso Sé que todo el mundo está emocionado con los artefactos Pero tenemos que ser lo más objetivos posible Y tener en cuenta los efectos negativos A veces tuve dudas sobre constelación como inversión Aquí no hay nada ¿Dónde está el panel ese que dijo? Ah, para acá hay otra puerta Ajá, aquí tiene que ser Oh, aquí Aquí, aquí, aquí Ok Farmacéutico Bogón Mesa de trabajo industrial Mesa de trabajo de trajes espaciales Mesa de trabajo de armas A ver Modificador Y como podemos Nos pide piezas o algo Modificar Claro, me dice A ver Cañón estándar Óptica Ah, ok Y cuando entramos en el modificador Ahí te dice lo que necesitamos En este, por ejemplo Necesitamos uranio y aluminio Ok, ok Entiendo Aquí no podemos hacer nada de momento Pero por lo menos ya sé cómo funciona Eh, traje espacial ¿Y esto? Contelación Mochila Espacio Diseño Por aspecto No cambia mucho, la verdad Capacidad adicional ¿Qué te da? Modificaciones El 0% Paquete 2 Aumenta la capacidad de carga Ah, la capacidad de carga En 10 kilos Y esto añade resistencia Frente a peligros ambientales Aéreos térmicos Conflosivos Y radioactivos Esto no está nada mal Necesitamos plomo que tenemos Tamiz molecular Que tengo uno En para ya sabes dónde Biosupresor Necesitamos dos Ok, me falta eso Nada más Refrigerante tenemos No estaría mal Aplicarle ese modificador Reserva de oxígeno Y es más De capacidad de oxígeno Esto para la mochila Esto para el casco Que encima es épico Que tenemos ¿Qué le podemos poner? Blindaje Balístico De base Está guay Esto que se puede ir Mejorando las cosas Uh, cómo mola El casco de los piratas Mola un huevo Obviamente no tenemos Nada para mejorarlo Pero me gusta ¿Y diseño? Nada A ver qué hay Mola porque se puede Modificar todo Modificar o mejorar Eh ¿Esto qué es? Laboratorio de investigación Que es lo que tenemos En la nave Dame Cuatro toxinas Farmacéutico Esto es el fogón Panel de emisiones Aquí está el panel Ok Encuentra ecosistema Carbonizado En Lunara Me dan 6.000 de crédito Encuentra eventos De extinción En Altair Me dan 9.500 A ver Todo esto son misiones secundarias Pero está bueno Como para ir explorando Obteniendo experiencia Y créditos Y por aquí ¿Qué hay? Que es tan grande Me llevo las galletas Mola un huevo el juego Por lo menos yo estoy Remetido De que voy bastante tiempo Pido disculpas Pido disculpas Oh Desbloquear Maestro La cerfadora es demasiado Difícil Ok Y hay que mejorarla Para desbloquear Este Pido disculpas Para muchos Quizás Nos llame mucho la atención En el tema de Cuando está el tema De las conversaciones Y demás Se hace un poquito pesado Lento El pozo Decía Se hace un poquito pesado Demasiado texto Para algunos Quizás le gusta más La acción No digo que no Pero A mí me interesa Y me llama la atención El pozo ¿Qué es esta? Está shit ¿Y esto? No tiene buena pinta Este lugar Las cosas ¿Cómo son? Son las cloacas ¿Dónde me llevo? Ya me llamó la atención Ya me Me estoy mandando ¿Dónde nos lleva gente? Exit Un poquito de sangre Eso si no Salsa Capaz que es salsa Y no sangre Está todo ¿A dónde te lleva? Cerrado Desbloquea Requiere llave Mirá Y la llave ¿Dónde se conseguirá? De alguno de los miembros Porque la verdad Si está abajo De donde estamos De constelación Debe ser algún tipo De misión O algo así Mola Debe tener Muchísimo secreto Muchísimas cosas Debe ser muy denso En ese sentido De juego Y guardar la arma Que aquí no hay nada Hombre Ok Esta es la habitación Que vimos Y Listo Calisto Ya por lo menos Vimos todo Me gustaría Encontrar algún comerciante Me gustaría Encontrar A ver Primero Lo primero A ver Voy a ¿Puedo agafar Todas las misiones De esto? ¿O puedo ir De alguna no más? ¿Aceptar misión? Sí Listo Podemos aceptar Todas las misiones Que hay Seguramente Se deben ir renovando A medida que las terminemos O cada X tiempo De momento Lo que pida Y No mucho más De momento Lo voy a dejar Por aquí El juego Mola Mucho Me gustaría Saber su opinión En la parte de comentarios Gente Este Realmente Me gustaría Continuar Así que Espero Todo su apoyo Por favor Este Y nada Espero que le haya gustado Dejen Un buen Potente Like Un dislike En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos Adiós Adiós Adiós